De verdad como hace falta Joaquín y aunque no está aquí bien firme el legado Dijo ya no me pude despedir, pero desde aquí les mando un abrazo Esta no la vi venir, ya estoy aquí y ahorita para donde me hago Pero la vida es así, les mando decir que se anden con cuidado Va de ir aguando la sierra, cuando creciera en su rancho la tuna Caminos entre veredas, tenía sus pruebas hechas a su estatura Puente Grande fue el lugar, como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás por quererlo matar, se llevaron un cura Cuando el viejo siempre estaba, siempre bajada La 701 fue el ritmo pa' la bailada, pasó daba con un apelo rubio De seguridad por todo el lugar, relajado y seguro Al mando del Cholo Iván, puro es militar más brindado que el muro Alegre y enamorado por varios ranchos, dejó varias semillas El mayor es a Chivaldo, junto a su hermano y yo de Jesús María Uno que otro más coraje, sin mencionar, pero igual son familia Edgar me los va a cuidar, le de rezar y un abrazo hasta arriba Amistades de gratis a las guerras, muy pocos me llegaron Compadres por donde quiera, pero en mi ausencia uno cambió de mano Un agente federal, pasó nomás pa' estar aquí encerrado Por no querer arreglar, ni Cholo Iván lo hubiera fusilado Ya con esta merecido, de mis amigos, de mi rancho y mi madre Toquen corridos bonitos, de esos viejitos, como el del M grande El corazón se me para, ya sé cómo ¡Sac, sac, sac, sac! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para, ya sé cómo Vamos tiquita, tiqui, 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 tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Y arriba la parándula, compadre, que no pare esta noche. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar. El corazón se me para, ya sé cómo tiquita. Tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, 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 tiqui Y está bien buena, porque hay plebita diamiente. Llega siempre viendo pista cuando sale algún gollete. Siempre la orden para el desorden. Y con un bote en la mano, y si algo lo identifica, es que anda tartamudeando. En las motos, en los racers, va a crecer me la rutiza. Me he mañado y bien cambiado, es por si sale una plebita, como se llama el amigo. Ahorita yo se lo digo, y no es que yo me lo inventé, el solito fue el que dijo. ¡Abajo! 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 De las siete a la una a mí me dicen, y de la una hasta las ocho soy el ni que para ti. De las ocho en adelante ya perdí hasta los decentes, la clica de los doy a mí me dicen el chiquete. La cumbia está bien buena, porque hay plebita diamiente. Llega siempre viendo pista cuando sale algún gollete. Siempre la orden para el desorden. Y con un bote en la mano, y si algo lo identifica, es que anda tartamudeando. ¡So! 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 Papás te lo dice, que es perfecto! Me wit a tu genre y�י caminado, por si sale una plebita, como se llama el amigo. Ahorita yo se los digo, y no es que yo me lo inventé, el solito fue el que dijo. Amaro